bueno comenzamos con otro vídeo ahí que va a ser maris ahorita la tortita ya está preparado tortitos delote va a ser ahí vaya rivas y allí que va a ser vos chiquis hasta malitos delote y que podés poco no te creo que no pueda yo creo que no podemos vamos a ver así y aquí qué está haciendo a solito va a ser ahí hasta el delote de leche a leche leche azúcar canela pimienta gorda pero que le echas pimienta gorda al filante si le echas pimienta gorda las hojas bien no va a quedar la rigo de mi papá voy a dejar la rigo ya maris aquí le estoy preparando la masa que le echaste a la masa chiquis le echaba un poquito que si a ver cómo me queda ay pero si me estoy quemando o sea que es un nuevo experimento que estás haciendo vos ahorita que queden buenas y puedes experimentar pues si cuidado con las moscas chiquis porque acuérdate que es lo que te estaba hablando y en este tiempo a ver porque esta época en este tiempo si abundan el calor y los mangos y más el olor a pescado porque esto es el momento de pescado de tamales de todo eso entonces las aprovechan las moscas a jugar chiquis vamos a ver cuando las riguas las riguas como iba así yo las riguas aquí en la mesa pongan yo me voy a poner al revés este es el bolado para los tamales si pero no le vamos a poner nada esta es para las riguas voy yo esta lingualita a mi abuela elba bien dije que voy igualita a mi abuela elba te vas a dar la mano vos cerquita le dios mire ve con esto no alcanza vaya mi papá va a hacer las riguas chicos van a escuchar a papá vean que asi esta buena si ustedes fue el que nos enseñó a hacer las riguas antes voy yo o salen ah si mamá creo que no queman si esta es la primera ya cuando salga va a hacer otro baile siempre hay que colarlo pues mamá si pero me hubiera traído otra cuchara y no la que me lleve para allá estaba buena o no? si verdad hoy vamos a comer riguas, tortitas, atol, tamalito si de la cabal de las cosas que se puede hacer que mas se puede hacer de tamalito? eso solo eso va osea que hoy vamos a comer todo de elote todo menos elote sancochado hay solo chepito y bambi wally quito mire el sol ya se ve diferente el cambio si miren papá sigue bailando va a ver cada vez que echa una baila si ya va a bailar ya va a ver se le van a quemar las riguas papá y la chiqui siempre desperta no desperta me gusta esto vos tenes que aprender a hacer todo esto yo sé que mucho juego tiene el comalito baile si quitele ahorita cante victoria me dice si porque cuando baile se pidan ay lo voy a hacer todo chuaquito pero mi amor agame esta malito y vos no lo vas a envolver imaginate que vergüenza mira el frijol de cola algo asi queda mira como vos lo vas a moler va entonces ya cuando ya lo moles lo colas ajá lo que digamos esto que queda el achaco digamos es la carne que queda como carne ajá aquí se le echa chile verde cebolla tomate picadito pero que color es? así? blanco lo que estas haciendo? si como algo mas como color cremadito ajá pero hasta leche se saca de eso lo que saca es leche y pueden hacer hasta queso de verdad si y puedes hacer fresco fresco y horchato pero y dice que no es un frijol bien porque que el dia les me estaba diciendo usted sabe que es? que es? usted conoce el frijol de soya? el frijol soya, como que llama no le digo yo, no conozco eso espida estas haciendo vos y yo le digo no le digo, no conozco eso y que frijol pues le digo yo lo que yo se es carne la carne de soya y no de frijol la sacan pues y le digo yo, como de frijol van a sacar la carne le digo, ah pues de frijol sacan la carne y hasta leche y queso y crema si es posible y yo de verdad pues yo no sabía eso yo estaba bien pequeña ya tenía como 14 años ya Rigo ya andaba queriendo hablarme oí yo Solín cuando llegaron a enseñar a la iglesia digamos un comité de que eso de que la gente enseña a hacer cosas del frijol soya del moringa de lo que es este hacer hacer big ¿te has enseñado? de verdad jabón ajá jabón para lavarse uno desinfectado pero todo eso no, como estaba bien pequeña ya no sonaba de atención se le quedó más lo del frijol y me gustó más porque de eso hicieron dicen que esa es la mejor nosotros fuimos hasta moler la harina ella se le quedó porque me iba a ganar digo no por qué dijo papá espere mamá espere ¿por qué dijo? ya se le quedó más porque solo me iba a ver hasta yo andaba allí de mes que yo viendo así la cosa oiga mamá ¿es cierto que papá andaba allí? no el día no había llegado no pues mira 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 como viene mira como viene Jocelyn, mira cómo viene Mira, no puede caminar Dice, joder, descaso Anda, babo Espina estaba haciendo Bueno, pues ahorita te vamos a dejar a vos a un lado Porque ahorita estaba hablando con mi mamá Pues sí, mamá, sígame contando de la leche Pues sí, entonces ahí enseñaron a cómo se saca Primero enseñaron cómo ella se prepara Mire, ve ¿Le falta o ya está? No, le falta Tiene que estar hasta quemada, papá Ah, pues la hoja se me charrocó ligera Mucho fuego, tío Así se pueden poner en el comal En la parte de la orilla, el comal Quiero ver la hoja Se van poniendo Y este, nos enseñaron a preparar el frijol primero Que se lava bien Después de que se lava bien Se deja remojado un par de horas Remojado A modo que hasta que saque un achaco Que se haga el frijol Ajá Así como el frijol blanco Y después se vuelve a relavar Ajá, sí Así como yo lavé la roja que el día que todito lo saqué Se vuelve a lavar A sacarle tu hitito ese achaco que tiene Esa, como que es un cáscara La que bota Cuerpo de achaco Nati, cuerpo de achaco Qué bien Se borra la hija con la niña Después veanlo y vamos a moler el molino Ajá Vamos a moler el molino Y ya después lo colaron Lo que era, lo que se coló Ajá Y lo que se sacó así como esto Se le preparó, se preparó para carne Se prepararon las tortitas de carne Ya, ricas Se hicieron tortitas de carne Se hizo fresco y la leche Que hiciera leche, leche Y fresco, se hicieron fresco aparte Hasta fresco ya se fue Hasta fresco Ajá Lo que querían Con tiempo se preparaba también lo que era la leche Para hacer, le echaba Y ese frijol uno lo puede cosechar aquí No, yo nunca he oído yo que cosechan aquí Pero si es bueno porque yo a veces anduve allí A veces fue yo allí Y si es bueno Usted puede andar vigiando a mi mamá ¿Verdad mamá? Que por eso Sí, unos puritos no sirve Ajá Unos puritos no rellenaba Esos eran como tacos Ajá Sí Pero ahora no hacen nada de esas cosas mamá Yo quisiera estar en uno de esos así Para ver qué sacan Yo también estuve, mirame Oye, te a los naipos Yo también estuve, cómo se prepara el escabeche Ahora es algo que aprendí en la enseñanza ¿Cómo se prepara el escabeche? Ajá Yo estuve en un comité de esos Serré solidaria ¿De verdad que ya no vuelto a hacer escabeche? No Mi mamá ahorita lo estoy recomiendo, no me dice Cómo se prepara el escabeche ¿Cuántos minutos? Ay, sí Cómo no ¿De veras mamá hagamos el escabeche para comer con frijoles? Hagamos Ustedes hay que comprar toda la verdura Los ingredientes Porque no tenemos nada de ingredientes Bueno, vamos a ir a ver a mi papá cómo va con eso Pero primero vamos a ver a la Tiki cómo va con eso Un platillo Camaradita Wow chiqui, te abundas chiqui Yo sé Algo he aprendido de mi mamá Y de la abuela Voy camarada Kevin, estuvieras aquí haciendo estas cosas, mira Yo no puedo hacer Ah, pues haga las tortitas que iba a hacer yo No, es que le voy a pasar las de patodona Ah, es que me duele la tiripita Ajá, así va a decir a don Nay Sí, así va a decir Y cuando vamos a decir, vamos a comer Y a don Nay va a ser el primero y le vamos a servir primero Pero... Para el dolor de... Ajá, para la tiripita ¿Esto sí va? No No, no salto todavía Papá, ¿y qué pasa? Si usted nos ha enseñado a hacer esas cosas Más un poquito Yo creo que crudas nos sacamos nosotros Yo sabía Sí, vamos a ir a la crema Baja, ¿crees? Baja, ¿crees que? Hola chiqui, le quiero poner... Mira, ella viene con el plato, el cínico Mira, Jocelyn Si no ha estado todavía Mira, Jocelyn ¿Crees que este a don Nay? Que barbaridad Boja, don Nay Yo soy el niño de la casa Así que le duela Aunque... Oye, el niño de la casa Entonces vayas para allá y le das comida No Yo soy el niño de la casa Vaya chiqui, quita el plato Fíjate que quizás por lástima Allá está a don Nay y la chiqui Sí, Elena Bien, esta sí ya está Allá está la chiqui y yo Mira a don Nay y la chiqui Uy Bueno, pues nos vemos en el siguiente video Bye, bye Bye Bye